El Comité de Patrimonio Cultural, conformado por la Secretaría de Planeación, Control Físico, Turismo Municipal y la Corporación Cultural de Villavicencio Corcumbi, evaluará el caso de la remodelación de la vivienda, donde ha funcionado por más de 40 años la tienda a las 11 y 30, en pleno centro de la ciudad de Villavicencio, que actualmente está siendo remodelada, pero que fue suspendida la obra. Este inmueble, que fue por cerca de media década punto de encuentro para la tertulia y los negocios, Para muchas personas, quienes compartían un tinto o un aguardiente de chuchu guasa en cabeza de don Misael, ahora sus familiares pretenden una remodelación, pero no habían diligenciado los permisos respectivos. Ahora, después del error por parte de los familiares del dueño del inmueble, lo que hay que es evaluar en detenimiento el camino a seguir, para evitar que la casa sea demolida. Los familiares de don Misael, dueño de la tienda a las 11 y media, aceptaron que no habían tramitado las licencias y manifestaron igualmente que lo que se pretendía era solo cambiar el techo, reforzar las vigas y adecuar el piso, pero que no han considerado la opción de demoler la vivienda.